¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Hostia! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡La he liado! ¡Tío! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Parece como yo? ¡No! ¡No! ¡Está vivo! ¡Mis cachis en la mar! ¡Qué pringy, tío! ¿Me han actualizado? ¡Mis cachis en la mar! Pues nada, vamos a ir directamente allí. ¡Jolín, tío! ¡Jolín! En fin, vamos a ir por... Creo que hay otro sitio para ir. Vamos a ir por aquí. ¡Uy! ¡Qué asunto me he dado! Creo que hay dos rutas. De verdad... ¡Eh! ¡No! Sí, bajar hasta abajo. No, no, de bajar más. Por aquí. ¿Ves? Sigo por aquí. Buah, no. Las abejas estas no, tío. Hombre, al menos dan bastante. Aquí es donde quería ir yo. Un sitio de descanso. ¡Qué bueno! ¡Está guapo, eh! Descubierto ese, hay que volver al de antes. Bueno, pues por aquí abajo. A ver si podemos ir rápido. Oye, ya había algo. Buah, ¿he de hacer esto? Bueno, he sido veloz. ¡Qué pesado el bicho! ¡Qué pesado el bicho! Es, ahora yo quiero subir. Muy bien. Vale, a ver por aquí. Ah, no. ¿Esta es nueva? ¡Anda, otro! Joder, por si que hay sitios de descanso, tío. ¡Ostras! Una máquina de peaje con el símbolo de un ciervo. ¿Insertar geo? A ver, no tengo. Ah, debe ir a otro mundo, ¿no? Jolín. Vale, aquí sí que era. Bueno. ¡Ostras! He de ir con lo máximo que pueda. Vale. No. Jolín. Mal, tío. Bueno, venga. Otra vez. No me ha aparecido ahora. ¡Hostias! No sé qué me ha pasado. No sé qué me ha pasado. No sé qué me ha pasado. No sé qué. Esta vez no me pillas. No tengo más vida. No, jodín. No. No. Tonto, tonto, tonto. ¡Mierda, tío! Ah, vale, pero ahora estoy más cerca, ¿no? ¿Va a estar difícil el tipo ese o qué? Voy a ser un paquete yo. No puede ser, tío. No puede ser tan malo soy. Me debería alcanzar otra vez porque... Ya no sé si era aquí. Bien. 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 Bueno chicos, a ver ahora si se me da. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 No, he de pasar por este. No, tonto, tonto, tonto. No, tonto. Oh. 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 Bueno, vamos a viajar, ¿no? Vale, ya le he dado, ¿no? A ver, quiero viajar. Ah, a ver, a ver. ¿Pueden ir dos? A ver, ¿dónde estoy? A ver, no entiendo, pasa del rey. Ah, vale, 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 ya empiezo a entender. Vale, descanso. ¿Esto qué era? ¿Qué quieren? ¿Más? ¿Qué te parece mi cojera? Me he acomodado bastante por aquí. Baratijas a viajeros como tú. Si estás planeando un viaje, tengo respeto que pueden bajar a tus portugueses. Vale. ¿Cuánto tengo? 100 solo. Oh, 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 sí que vale pasta. No voy a comprar esto. Comprar este objeto, huevo podrido. Sí. Es que yo que sé que será. 1800, tío, vaya brutalidad. ¿Cómo se ha mirado en los objetos? A ver. No, no, no. No, no, no. Parece que entró de vuelta a casa. Simplemente entró de vuelta a su tienda. Esperaba que contara grandes historias de su tiempo abajo. Pero parece no acordarse casi nada. Quizás fue demasiado para él. Si te interesa su mercancía, ten cuidado. Es duro en los negocios. No tiene competencias, es el problema. Es perjudicial para el mercado. Tampoco se queje. Vale, entonces, a ver. ¿Y cómo sé yo lo que llevo? Vale, bueno. Grabamos. Esto era la tienda de la tipa, ¿no? Ah, no, aquí es donde... Ah, no, pues vámonos. 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 Te ahorras mucho. Vale, pues iremos hacia la derecha y abajo. Lo que claro, le de ganar esmeraldas. Esmeraldas. Es hacia abajo. No, estos no. Hostia. Ahí me deja una gema. No, no, no. Jolín, cachas de la mar. Ah, no está el colega. Ah, claro, estaría en la tienda, ¿no? ¿Y por qué no puedo escribirlo? Se supone que puedo. Ahí ya no llego. Vale, pues en esta zona no puedo ir para nada. Y arriba, a ver... No, necesito comprar otro mapa. Yo creo yo. Voy de toda la izquierda que pueda. Sí. Ah, aquí no. Ah, miren, ¿puedo ir recto? He visto que hay un trozo ahí que no lo he visto. Ah, me suena y aquí no podía pasar yo. Claro, no puedo pasar. Vale, entonces, ¿subo para arriba? Sí. Y para siempre. Casi me da. ¿Era por aquí? Sí Buah, ¿qué va a hacer esto? ¿Qué hago? ¿Sudo o bajo? A ver, no sé. De arriba no hay nada. Había gemas antes, pero... Oh. Vale, aquí hago un engravado. Tengo que subir por ahí. Estás flipando, no voy a luchar ahora. Vale. Hombre, la verdad es que se agradece. A ver, que yo recuerde. ¿No está aquí el de los mapas? Si era por aquí, ¿no? ¡Hostia! Bueno, vamos a ver. Ah, mira, aquí no he venido. Tío, ¿cómo subo ahí arriba? ¿Tengo que soltar encima de eso? Nah, es mentira, tío. No hay que soltar. No se puede, tío. Oh. Ya veis, es ácido. ¡Hostia! Me caches en la mar. Hola, bonito. Espérate que me cure. ¡Qué gracioso! Me ha liberado otro. Olé, olé campeón Olé, torai Madre mía, yo también Un toro grabado Y yo ahí arriba no sé ir, tío, la verdad No, no quiero subir Voy a grabar Ahora voy a ver el mapa Ah, hasta este grado me actualiza el mapa Ah, por aquí no se subía Aquí ¡Hostia! Perdón por irme sin ti Si te sientes perdido ¿Por qué no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia? Y compras un mapa de esta zona Ahora disponible A un precio excelente Vale Bueno, entonces quiere que vaya a Boca Sucia A comprar un mapa Vale, pues Ay, ya no recuerdo dónde estaba Jolín Lo de la hormiga Venga, voy a intentar subir por aquí No, no, tío, no, no Abajo no Vamos a mostrar Vamos a mostrar lo de la hormiga Vamos a mostrar Vamos a mostrar Y ya no ¡Hombre, me neven las monedas, la verdad! A ver si puedo llegar a 100, por si algo de un mapa vale 100. ¡Ah, si se van cayendo, tío! ¡Muy bonito, ven! ¡Ven, ven, ven, muy bonito! Bueno, voy a ir a Boca Sucia, a ver... ¡Uy! Lo que me ha dicho el mapa... ¡Boca Sucia! A ver, la tienda de mapas... No sé si va a Boca Sucia... Espera... Es que no sé, yo creo que era... ¡Ah, sí, 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 aquí! ¡Ah! ¡Bafa nada! No, pero... Entonces aquí no es, tío... A ver... ¿Será este? No, pero esto es para ir con la hormiga, esta... Ahora... Él está hablando de un baile. ¡Puedo! ¿Vale? ¡Sí! Es más, Geo, acércate a las ruinas y caza un poco por ahí, aunque debes tener cuidado de no caer en la neblina, no iré a rescatarte. ¿Y dónde ha dicho? ¡Que volen! ¡Más! A las ruinas, ah, claro. Tiende a mapas más cerca, o sea, a ver dónde, tío. Pero aquí no hay. A ver, yo cito la hay. Una, dos, tres, cuatro. A ver, este es el Sly, es el de las gemas, ¿vale? Este era el del viajar, esta es la chica, pero, ah, está cerrado. No, no, tío. ¡Ah, papá, nada! Vamos a ver para registrar los comerciantes u otros objetos interesantes. No sé qué hacer Yo quería el mapa, tío Pero... ¿Pensabas que voy a comprar esto? Ah, sí ¿Ya está? Pues nada, vamos a por gemas Claro, el mapa no me lo acabo de entender, tío ¡Qué bonito! ¡Balaba! A ver Vale, pues que claro Ah, mira, aquello He visto un sitio que no ha ido Aquí ¡Jolín! ¡Jolín! Soy un crack, eh ¿Pero este es nuevo? Ah, no, tenía que haber subido más, tío No sé ni por qué he venido por aquí He subido un pelín más ¡Ah, aquí! ¡Oh, oh! ¡Qué mal rollo da, eh! ¡Ah, no veo, tío! Bueno, yo juraría que no hay nada Bueno, yo juraría que no hay nada No, yo juraría que no hay nada Vale, derecha cien por cien que no Venga Vamos a ver a la izquierda ¿Está claro? ¡Dios! 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 Pero, a ver, hijo mío ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué haciendo? ¡Dios! ¿Qué tengo que ver? ¡Dios! 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 ¿Qué pasa? Bueno, mira, he recuperado todo ¡Ay! No lo he visto Vale Esto bicho hay aquí, tío A ver, ¿ahí arriba puedo subir? No, no hay nada Oh, no, están abajo, no A ver, aquí me falta algo Es presionar El camino del peregrino Viajeros dejaron el descente de los dedos de espesuras Y las arboledas coincidas a la ciudad En el corazón del reino Allí todos los deseos se cumplirán Y las preguntas hallarán Respuesta, esto lo leí el otro día ¡Hostia! No, es verdad que esto no podía ¿Cómo lo hago, tío? ¿Cómo lo hago, tío? Déjame en paz, hombre No quiero Pero aquí ya ha ido, ¿no? Ah, es verdad ¡Ah, vale, miras! Tengo que liberar a todos Uno, dos, tres, cuatro ¡Anda! ¿Y esto? ¿Han andado? ¿Qué bajos? Voy a encontrar lo del mapa, ¿eh? Si no esto... Yo no entiendo esto del mapa, de verdad Me está volviendo loco ¡Ay, no, no! Uf, ¿ves? Te digo yo, estoy yo... Ahora Claro, yo juraría que era esta Esta es la del ciervo La del corre... no sé qué ¡Ah, papá, nada! Comerciantes y otros insectos Pues mira, ya está Compré estos objetos, sí A ver si me dice dónde está el de los mapas, tío Venga, vamos a ver Vamos a grabar primero Pero no Qué símbolo más raro, madre mía Venga, vamos a ver... Vamos a ver... Ah, y era el mapa, lo otro ¿Esto qué era? Susurros, ubicaciones, portal Siempre que se abre el mapa, ¿vale? ¿Se lo llevo un objeto? Yo no he comprado un huevo podrido Me juraría que había comprado uno, tío Inventario L2 A ver... Campa de Hallowest Tiene una pieza aparte de... ¡Ah, ya está! Eh... A ver... Vamos a cruces olvidados Ya verás Ya me he acordado No sé si os acordáis que había una ranura Con tres formas A ver... Eh... Sí, justo aquí a la derecha Aquí Venga, aquí podremos hacer algo Ya verás Hola, bonico Te he ido por ese lugar de adiós ¿Tenía que verlo? Vale, este ya lo hemos visto Vale, venga Espera, yo quiero poner este Losa de piedra que porta el emblema Y... ¿Y cómo me lo...? ¿Y cómo lo equipo? ¿No puedo equiparlo? No tengo opción, ¿no? No No Yo creía que iba aquí, tío Bueno, está claro No sé qué era el puerto Te voy a buscar una ranura A ver... Pues vamos a seguir, venga Bueno, people Como veis va a costar un poquito Pero ese es el juego Estoy investigando Y bueno Espera, vamos a ir al final O sea, en sí Debo buscar una ranura Tengo un huevo podrido Y aquí no sé ni lo que era Ah, guijón antiguo Un arma tradicional A Javi Concentra el alma Ah, vale Estas son ayudas que pueda tener yo Vale Hostia Este no lo había visto Jolín No, tío Me voy a curar Venga, va Hazlo bien, Miguel Jolín Menos mal que yo Que lo hago bien Ahí he salido Ostras, tío De verdad Buf Venga Esta sí, eh Ahí la había grabado Va, a ver Bueno, pues nada Si me siento No me recarga el huevo ese Espérate Ah, no me lo recarga Bueno, va Bueno, al menos sabemos Donde hay que ir Ah, mira Hay un símbolo De huevos Y un símbolo De demonio Vale, pues venga Bueno, demonio Lo que sea Correcto Ay, debería haberle Luchar contra los enemigos Para recargar Energía Bueno, va Vamos a hacerlo bien Si es que ya me lo conozco Ese Vale Vale, venga Ahora sí, eh Hostia, este no estaba La verdad es que no sé Que me ha hecho Dios Mierda Jolene Dios, tío A ver Voy a ir por aquí A ver si es más rápido Yo creo que no Yo creo que no Pero bueno Que va, tío Que va, tío Vale Aquí estamos Venga, vamos a hacerlo Paciencia, amigos Paciencia Paciencia No, es más lento Este proyecto Bueno, no sé Es muy parecido Es muy parecido Jolene, tío De verdad Hostia, Dios Nada, ¿lo ves? Qué burro, tío Soy Oh, desesperante Que hago mal Si este ya lo maté una vez Nada, guardaré allí La partida Y creo que es más rápido Hay que No, no Sí, sí Vale Pues nada Al final lo conseguiremos Costará, pero ¿Qué pasa? Buah, tío Tío, de verdad, que tonto soy Pero que tengo que hacer, tío Que hago mal Yo, yo, no sé Esto lo apago, eh, tío Ya verás tú Estoy poniendo de los nervios Sabéis que lo dejamos ya por ahí Sí, sí, sí Gracias, tío Gracias por ver el video.